Si entráis en sanauja-miranda.com, una web actualizada con todo, descubriréis un universo que nace en 1980. Es un equipo de profesionales multidisciplinar, son abogados, son economistas, están orientadísimos a las pymes, al servicio de las pymes. Están creciendo, están en este país, están en toda España, están creciendo porque las necesidades son múltiples. Hablamos con uno de sus socios abogados, con Fernando Sanauja. Fernando, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, David. Oye, hablemos de un tema que hemos hablado, es recurrente, es un tema que ha venido para quedarse, que es la situación actual de las famosas cláusulas suelo, del funcionamiento del decreto de los acuerdos extrajudiciales y la actuación de la banca. ¿Qué nos dirías para enmarcar un poco el tema? Bueno, pues lo que puedo decir es, en primer lugar, que los afectados, en su gran mayoría, ellas siguen pendientes de resolución por parte de las entidades bancarias, porque las entidades bancarias han, en principio, han abierto unos departamentos específicos para tener ese tipo de reclamaciones, pero como era de esperar, eso de los tres meses de resolución de todo el problema, pues el papel lo soporta todo y este es un ejemplo clarísimo, ¿no? Y sí que parece ser que algunas de ellas tienen intención de cumplir, lo que pasa es que estamos hablando de que en España dicen que hay cerca de tres millones de afectados con cláusulas suelo. Muchísima gente, sí. Muchísima gente y pocos medios materiales por parte de entidades bancarias, menos, bueno, se ha asegurado, muchos menos de los que deberían y encima nos encontramos con una priori y poca voluntad o una voluntad máxima por parte de las entidades bancarias. Al final la consecuencia es que, evidentemente, no existe resolución dentro de ese plazo de los tres meses y, por tanto, lo que decíamos nosotros desde el primer día en relación a estos hechos, el asesoramiento preventivo es fundamental, más fundamental que nunca. ¿En qué situación, Fernando, se encuentran los afectados de estas cláusulas suelo, ahora, actualmente, ahora mismo? Pues ahora, muchos de ellos esperando resolución por parte de las entidades bancarias y algunos, los menos, con algún tipo de oferta por parte de la entidad bancaria. Si se tiene oferta de entidad bancaria, lo que decíamos ahora hace un segundo, el asesoramiento, ¿por qué? Pues sencillamente, porque el problema del Real Decreto que instauró el Gobierno es que le marcaron, nos marcaron un gol a todos los afectados. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Justicia Europea dejó muy claro que el criterio seguido por el Tribunal Supremo de devolución solo desde mayo de 2013 no era correcto. Lo que se tiene que hacer es devolución íntegra. Y esto, que es muy sencillo y que todo el mundo, más o menos en la calle, lo tiene claro, pues el Gobierno no lo tiene claro. ¿Y por qué no lo tiene claro? Porque en el decreto no les obliga a las entidades bancarias a la íntegra devolución de todas las cantidades. Y aquí viene el tema. ¿Por qué es importante el asesoramiento? Porque las ofertas que están efectuando, las pocas ofertas que están efectuando las entidades bancarias, no incluyen la devolución íntegra. Claro. Este es el kit del tema. Claro. ¿Qué le decimos a todos los clientes? Oiga, vale mucho más la pena que usted venga y se asesore, pero que no le vuelvan a tomar el pelo. Claro. Sobre todo, que le oferten la cantidad íntegra de lo que a usted le deben, que no que le tomen el pelo y le paguen por decir la mitad. Claro. Oye, muy brevemente, ¿qué debe hacer o qué pasos debe seguir un afectado, Fernando? Muy brevemente. Bueno, muy sencillo. Reclamación extrajudicial en el momento. Ya lo hemos dicho. Yo considero que lo suyo es efectuarlo mediante un despacho de abogados. Que venga nosotros al despacho, que nos consulte. Efectuaremos la reclamación extrajudicial. Nos podemos someter sí o no al decreto. Esto es importante. De cara al perjudicado, el consumidor es optativo. El hecho de acudir al decreto o no. Y si optamos por efectuar la reclamación, reclamación extrajudicial, esperar el plazo prudencial como mínimo, si nos acogemos al decreto, ese plazo de tres meses. Y en el caso de que no resuelvan o que la oferta que nos pueda efectuar la entidad bancaria no sea suficiente, entonces interposición de demanda judicial. Pasos, reclamación extrajudicial, en función de si nos acogemos o no al decreto, esperar más o menos tiempo, esos tres meses. Y en caso de oferta o inexistencia de oferta, interposición de demanda. Esos serían los pasos. Clarísimo. Toda la información en sanauja-miranda.com actualizadísima al día. Fernando Sanauja, un placer. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.